¿Cómo están? Muy buenos días. Para amenizar este segundo día, les quiero mostrar cómo vinieron en esta mesa. No podemos ingresar directamente a la sala de clases, pero se los podemos mostrar desde lejos. Y de hecho los vamos a llamar, porque el presidente de mesa, Ignacio Fuentes... Miren, Ignacio, venga para acá, para poder conversar con él. Les quiero mostrar la mascarilla y además el gorro con el que llegó a esta segunda jornada de votaciones. Ignacio, de Camiro haga la mascarilla. A ver, ¿por qué es fanático de Camiro? Vamos a salir un poquito por si acaso llegan votantes, ¿no? No, todos sabemos que Felipe es una inspiración para todos aquellos que vivimos con sus programas. Sabemos la importancia que tuvo para nuestra vida y lo más probable es que si él estuviera con nosotros hoy en día, nos llamaría a votar. Y que eso también es lo que queremos. Por eso también vinimos un poquito más llamativos para que motivara así a la gente. Nosotros estamos en la mesa 337 acá en la Alicante del Sol. ¿Y cuánta gente ha llegado a la mesa 337? Muy, muy poco hoy día. Ayer vinieron 36 personas a votar. Sacábamos la cuenta comparando con el plebiscito. Acá afuera estaba lleno de gente. Y hoy día casi un pueblo fantasma. Estamos dando vueltas aquí los vocales de mesa. Entonces queremos que la gente venga, se motive y que venga con harto ánimo. Si quieren venir disfrazados, vengan. Aquí la idea es que vengan con su carnet, vengan con su intención de voto y que podamos vivir esta fiesta de la democracia. Mesa 337 del Alicante de Puente Alto. ¿Y por qué ese gorro? ¿Por el frío o también para motivar a los votantes? Sí, también por el frío. Mire que aquí también hace bastante frío. Tenemos que tener las ventanas abiertas por temas, obviamente, de protocolos sanitarios. Y también para motivar. O sea, queremos que sea entretenido, no que sea algo tan fome. ¿Por qué tienen que votar las personas? ¿Por qué es importante esta elección? Porque es nuestro deber. Nuestro deber cívico es algo que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos sí o sí. No es algo para quedarnos en la casa. Si bien el voto es voluntario, debemos hacerlo parte de nuestra vida. Es algo que debería ser nuestra obligación. ¿Crees que es una de las elecciones más importantes que hemos tenido en la historia de Chile? Sobre todo por la elección de los convencionales constituyentes. Totalmente, totalmente. Aquí nosotros sabemos lo que implica tener una nueva constitución. Y es súper importante que sepamos escoger quiénes van a ser nuestros representantes en esta convención constituyente. Hoy vamos a llamar también, agradecemos a Ignacio Fuentes, el presidente de mesa. Pero vamos a llamar a su compañero, que es el comisario, el encargado de ir a buscar las mesas, ¿cierto? Es Ignacio Berríos. Ignacio, también con mucha voluntad. Y también con una mascarilla particular. No me diga que es fanático de Marco Antonio Solís. Por algo tiene el pido largo. ¿Se sabe alguna canción? Soy malo cantando y la verdad... Pero para el disfraz estuvieron creativos hoy día. Sí, fue todo espontáneo, la verdad. Fue como algo que vimos en la tele. Por ejemplo, el caso del tipo que llegó de dinosaurio. Y fue como que nos inspiramos y digo, oye, mañana vengamos con algo llamativo. Y ahí como que salió de la nada. ¿Y el gorro es por el frío o por el disfraz? No, nada. Fue todo aquí en el momento. Fue todo aquí durante las votaciones. En el rato que no venía gente, como que empezamos a conversar y encontramos unos temas en común. Y nos quedamos con los atuntos llamativos. Constanza Santa María pregunta desde el estudio de Televisión Nacional de Chile. ¿El gorro por qué es? ¿Por el frío? Porque tenía frío y era lo único llamativo que tenía en el momento. Que fue lo primero que encontré. Mucho frío en pasado. Ayer no hacía tanto frío, pero hoy en la mañana estuvo helado, ¿no? Sí, en la hora de la mañana estuvo más frío. Por lo general en la tarde como que se arregla un poquito. A la hora de almuerzo ya como que está medio agradable. Pero sí, igual hemos pasado frío. A ver, Ignacio, hay curiosidad con el gorro de Pikachu. ¿Es tuyo? ¿Es de un sobrino? ¿Es de un hijo? ¿O es tuyo particularmente? ¿Tú lo compraste para ti? Sí, es mío. Sí, es mío. He ido a varios eventos con el gorro. Por ejemplo, hace un par de años fui a Festi Game, que obro como una convención de videojuegos. Y fui con el mismo gorro. Y lo tengo hace varios años también. Así que es mío, sí. ¿Para el frío o para los disfraces? ¿Para qué lo ocupas más? Uy, y no es solo Pikachu, ya tiene las pokebolas ahí de Pokémon. Para los fanáticos es un gorro con todo el complemento de Pokémon. Sí, lo compré más que nada por el frío, porque igual durante el invierno se pone medio helado. Así que igual fue más por el frío que por el disfré en realidad. Y sobre todo en la comuna de Puente Alto, son heladas las mañanas, ¿o no? Sí, donde estamos en la precordillera, sí, en la mañana se pone bien helado. Así que hacía falta su gorrito ahí que abrigue. Me decía el presidente de mesa que va lenta la votación. Para ustedes. Ustedes también, tú también estuviste para el plebiscito, no estuviste para el plebiscito, esta es la primera. Pero, ¿cuál es el llamado a las personas hoy? Que ojalá vinieran todas a votar, porque si están las votaciones de constituyentes, porque la gente lo quiso, ojalá la gente viniera más, porque ellos quisieron, así que tendría sentido que cumplieran con el deber de votar por algo que pidieron. Y en la mesa de ustedes, ¿quiénes han llegado? ¿Votantes jóvenes, mayores? ¿Cómo es la mesa 337? Ha llegado de todo un poco, han llegado adultos mayores, jóvenes, gente que viene a votar por primera vez. De hecho, tuvimos un caso medio chistoso que vino a votar un vocal que no sabía que era vocal y se fue, pero se nos fue a avisarle. Así que... Ignacio Berríos, muchas gracias a ti, a la mesa 337, pero la Alicante de Puente Alto tiene más historias. Te estaremos contándoles más adelante. Estamos de vuelta con ustedes. Oye, me pusieron hasta Marco Antonio Solís. Sí, yo lo estaba tratando de musicalizar, pero no sé si lo escuchaste ya... ¿Pero vamos a Peñalolena? Sí, hay una situación...